Y ahora que comerás, pobrecita guacamaya, hay que en la cima metas Y ahora que comerás, se acabaron las higayas Y ahora que comerás, que comerás, que comerás, que comerás Y ahora que comerás, que comerás, que comerás, que comerás Y ahora que comerás, que comerás, que comerás, que comerás ¡Vamos! ¡Quítas de esa cabrón! ¡Quítas de eso! ¡Quítas de eso! ¡Adiós! ¡Diez, diez, diez días atrás! ¡Puede que se abriquen los sueños de la ciudad! ¡La novedor de esta novedor! ¡Vamos! ¡Viene el lujo viejo! ¡Búr! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!